Estamos en la zona de la sostenita, en esta especie de plazuela, que se encuentra también en malas condiciones. Yo le digo a Omar, o sea, yo me considero tonto, pero puede haber gente con una condición más grave que esa? Porque no puede ser que teniendo un espacio recreativo, no cuides, o no ayudes a cuidar. Fíjense, bueno, ya Omar ha comenzado, me parece, con esta madera, el respaldar de esta silla, que ya lo han roto, porque eso no se ha roto solo, lo han roto. Esta que se tambalea también, no demora en robarse esta... Pero lo que también molesta y preocupa, por lo menos desde un punto de vista, es que acá hay una cámara de seguridad. Hay una cámara de seguridad que yo entiendo que ni bien ahí están vigilantes, están, como se les llama a estas personas, observadores, están ellos atentos a los actos delincuenciales de la ciudad. Por qué demonios, en cuanto han visto que eso están rompiendo, no han mandado la unidad y se lleven a estos delincuentes, porque no es autocalificativo. Fíjense los contenedores acá también, este, abajo, bueno, ya no tienen base, ahí están, ninguno de los tres tiene base. Está el de papel y cartón, está el de plástico, y este otro debe ser de qué, pero fíjense cómo se encuentra. Y por ahí vemos poroflex, por ahí vemos cáscara de sandía, botellas, una cantidad. Entonces ya, perfecto, usted puede ser que no sea cochino, usted puede ser que no sea delincuente, pero por lo menos observe, ayude a cuidar el ornato de la ciudad, porque luego, para qué, para qué piden que se hagan obras, no vamos a ayudar a cuidar. Ya resulta un poco también, este, buen día. Amigo, buen día. Esta placita. No, gracias, gracias, no, el amigo me dice, te voy a hablar, pero sin cámara, me dice él. Este, pero yo no, digamos que no, no, nuestro trabajo no es este, radio. Pero bueno, ahí está, esta situación, y ya, está bien, repito, fíjate ahí, se han olvidado la tetera. Entonces, si no eres delincuente, si no eres sucio, demuéstralo ayudando. Sí, ese lugar no es un lugar para acopio de basura, pero está así. Ahora, si bien nosotros no trabajamos en limpieza, porque vamos a decir, no, eso que trabaje, que hagan los de limpieza. Ya pues, pero ayuda a que no se, a que no se ensucie más. Fíjense acá, preservativo, bolsas, mascarillas, que es la nueva moda de basura ahora, las mascarillas. Entonces, también acá hay un grado de responsabilidad. A ver, señor, buen día. ¿Qué le parece la situación en la que está esta plazuela? Pésimo, pésimo. Pero no... Vení a partir de las 10, 11 de la noche, van a encontrar para esa panadería. Pero escúcheme, pero los vecinos tampoco ayudan a cuidarla. ¿Qué van a cuidar? Pues si con la pandemia, ¿quién va a salir? La policía pasa y les lleva. Bueno, ahí está, ahí está. Ahí está, el señor dice que la policía pasa y les lleva. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque se puede, se puede ayudar, siempre se puede hacer. Ahora, fíjense acá también, otra de las sillas, sin respaldar y sin uno de los soportes. Es, la verdad es triste para este reportero, es triste encontrar esta situación. Por allá hemos visto una cuchilla, por acá hay tijeras. Entonces, organícense pues. No, el señor me dice, no, la policía te lleva. Nosotros acá en Iquitos no hemos respetado la cuarentena. Entonces, no, no, ese cuento de que no podemos salir, está fuera de lugar. Fíjate, Omar, ahí hay este, una, de balón de gas también, una boquilla. En fin, es lamentable la situación en la que se encuentra esta plazuela, acá en la zona de la norteñita. Y la ciudadanía también tiene su grado de responsabilidad. Para la pre-contra, Salvador Lavado.